Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videito más de My Hero The Strongest Hero, bueno My Hero Academia The Strongest Hero, es la costumbre de que ya sabéis que es My Hero Ultra Impact, pero My Hero Academia The Strongest Hero, ¿por qué? No lo sé, pero bueno, un videito más de aquí para el canal de este maravilloso jueguito, el cual sigue sin actualizarse, sin embargo, para mi servidor por lo menos hay una buena noticia, y es que han unido distintos servidores, entre los cuales estaba el mío, y eso significa que han reseteado absolutamente todos los modos del PvP relacionados con la automatización, ¿no? Entre ellos, pues bueno, todos no, el único que hay, ¿no? Así que déjate de tonterías, casasín, en fin, el Super Cop Battle, un modo de juego en el cual se pueden conseguir una auténtica mayoría de recursos, pues ahora, de nuevo, va a estar totalmente disponible para conseguir todas las gemitas que hay por aquí. Realmente no es algo que digas, wow, una auténtica maravilla, una auténtica locura, pero bueno, al final son gemas gratis que nos vienen increíblemente bien de cara al aniversario, y en particular, pues bueno, aún me quedan otras gemitas por sacar de distintos modos de juego que han ido sacando recientemente, bueno, distintos modos no, del PvP, PvE, este raro que han sacado recientemente en el jueguito. Antes de empezar, como veréis, el overlay ha cambiado mínimamente, ahora los rayos son mucho más agresivos, quiero que me deis vuestra opinión. A mí, la verdad es que me ha llegado hoy, he estado hablando con Lucio, me ha llegado hoy, y me ha llamado mucho la atención porque, obviamente, sí que es más Deku Friendly, ¿no? Más en el sentido de que los rayos de Deku no eran tan pausaditos como los que estábamos acostumbrados a ver en el anterior overlay, que eran, pues bueno, más relajados, ¿no? Aparecían el pipipipipipipipipipi, y luego pipipipipipipipipipi. Pues no, aquí son frenéticos, aquí son rayos locos, como realmente pasa con Deku cuando activa el One for All, ¿no? Pues bueno, gente, yo creo que pueden provocar epilepsia, ¿no? No sé vosotros, pero yo creo que pueden llegar a provocar epilepsia A mí me gusta, pero bueno, dejádmelo en los comentarios a ver qué es lo que pensáis En fin, sin más, hay que darle caña de nuevo a este modo de juego Al final el modo es muy pero que muy sencillo Lo que voy a hacer directamente va a ser darle a recommend, por ejemplo Y ya está, porque al principio, de hecho no, al principio va a ser bastante, bastante sencillito Lo que viene a ser, oye, han cambiado esto, ¿no? Creo que han cambiado esto, pero bueno, lo he dicho, que al principio va a ser bastante, bastante sencillito Lo que viene a ser enfrentarse a esta situación, ¿no? Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema, va a ser todo bastante facilillo Pero en general, obviamente hay que volver a grindear, ¿no? Y para quien no lo sepa, yo llegué anteriormente a la liga más alta Gracias a que literalmente me bustearon Y esto, pues bueno, puede traer según qué problemillas llegado el momento, ¿no? Así que sin más, yo creo que este equipito es lo más interesante que podríamos montar Algo así, algo por el estilo, yo creo que es lo más interesante Así que vamos por allá Aquí sí que voy a poner el recommend, no me quiero complicar la vida, la verdad Ya lo modificaré luego Así que vamos al lío Los primeros enfrentamientos van a ser súper, súper sencillos Ya sabéis cómo funciona esto No había ningún tipo de complicación al principio Y las primeras guías, las primeras guías, perdón Las primeras ligas son literalmente todo bots Que es lo que os recomiendo Intentad subir lo antes posible Antes de que la gente se dé cuenta de que esto, pues lo han reseteado Al final, ya no vais a estar solo con los jugadores habituales de vuestro servidor Sino que va a haber muchísimas más personas Y esto obviamente, pues os va a beneficiar Para que no siempre estuvieseis con los típicos gualardos Los cuales teníais en vuestro servidor A lo mejor, pues yo que sé Por ejemplo, mi servidor era el 5 No sé con qué otros servidores los han unido Porque realmente no lo he llegado a leer, ¿no? Pero a lo mejor han entrado otros jugadores que no son tan guales Como los que tenía yo en mi servidor Que eran una auténtica barbaridad Los gualardos que había en mi servidor, ¿no? Así que sin más Como os mencionaba, aquí estáis viendo la cantidad de gemitas que se pueden sacar Y es que es una auténtica locura, de verdad O sea, no tiene ningún tipo de sentido Haber conseguido literalmente ya 4.000 monedas Por no haber hecho absolutamente nada De verdad, absolutamente nada Era por aquí, ¿verdad? Correcto, es que lo estáis viendo por aquí Ah, 4.000, perdón 400 Pero bueno, es que conforme vayamos subiendo Fijaos en todas las que tenemos por conseguir Así que gente, de verdad No os durmáis Dad de caña Que merece muchísimo la pena Incluso os recomendaría Gastar hoy moneditas Para intentar subir lo antes posible Porque al final Vais a gastar menos monedas De las que vais a conseguir ganando Y siempre y cuando vayáis a seguir ganando Cuanto más Cuanto antes os posicionéis En las ligas más altas De verdad que os lo recomiendo encarecidamente Respecto al resto del juego Se acerca el aniversario Ya sabéis que Crunchyroll Games Se ha hecho cargo del jueguito Pero de momento seguimos Sin ningún tipo de ápice De nuevo contenido No ha salido Ni saldrá de momento Absolutamente nada Hasta supongo El aniversario Imagino ya que Que se están esperando A dicho momento ¿No? Hay teorías Hay cositas Esperando para Para los leaks Bueno, para los leaks Para, insisto Las teorías de lo que vendrían a ser Los personajes de aniversario Hay gente que piensa que Mirio Hay gente que piensa que All for One Y yo personalmente Con que salga algo De verdad Que yo me doy con un canto En los dientes No pido cosas locas No pido auténticas maravillas De verdad Yo pido algo No necesito algo loco De verdad Así que sin más Completamos ya las viditas por aquí Que la verdad es que me ha sorprendido bastante Porque yo estaba Pues bueno Haciendo mis diarias Que es lo único que hago en este jueguito Entro Hago mis diarias Si salgo Pues bueno Ahora Voy a tener que escalar en el PvP Que Ya es algo que había hecho anteriormente Y bueno Sin más Puedo llegar hasta que Hay un montón de vidas A ver Vamos a resetear otras 5 Vamos a gastar 250 Que es lo que equivaldría A un Era un single esto 250 Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Pero bueno Con estas 5 vidas Con estas 250 A priori Seríamos capaces Más que de sobra De recuperar Más de esta inversión Así que Insisto No es para nada mala idea Que los primeros días Estéis gastando de esta manera Para posicionaros lo antes posible ¿Merece la pena? Quizá no Quizá Insisto Haya entrado mucha más gente Con Que sean rivales asequibles Pero Uff A mi es que Me da bastante miedo Ya os digo Me he gastado 250 Ya con la primera partida He recuperado 200 Así que Pues bueno Obviamente Me parece una Una muy buena jugada Creo que ahora sí Que hay bastante más gente En los brackets Y es que obviamente Ahora los servidores Al haberse unido Pues tienen muchísima más gente Con lo cual es normal Que las ligas tengan Una diferenciación De personas O una gran cantidad Una mayor cantidad De personas De las que tenían Anteriormente Por lo menos Yo no recuerdo Que costase tantísimo Salir de esta primera liga Pero bueno Ya lo estáis viendo por aquí Ya hemos recuperado 350 Es que es una locura Una moneda Pero a mi me está dando Más que esto A mi me han dado Ya más de 1800 Seguro O sea A mi estos números Que estamos viendo por aquí No me cuadran Para absolutamente nada Os lo digo totalmente En serio A mi no me cuadran Absolutamente nada Han aumentado las recompensas O esas no son las Que están poniendo ahí Porque yo he conseguido Más de 1800 Tengo que haber conseguido Más de 1800 Ya O sea vamos Me extrañaría muchísimo Que no fuese así Pero bueno Como os mencionaba Absolutamente nada Nuevo contenido Ningún tipo de evento jugable Ningún tipo de evento Yo que sé Que podamos disfrutar Y Y que sea novedoso Vaya Pero seguimos a la espera ¿No? Os lo he dicho muchas veces A mi juego me gusta Me parece divertido Pero si No te sacan personajes De forma asidua Pues Se hace repetitivo Que es Pues lo que mata Este tipo de juegos ¿No? Yo por lo menos Que disfruto del PvP Porque no te dejan disfrutar De otra cosa realmente Si estás siempre Enfrentándote a los mismos enemigos Y utilizando los mismos personajes Pues que quieres que te diga Yo creo que no No tiene muchísima gracia ¿No? Así que espero Que este aniversario Las cosas cambien Que entren más Que entren más personajes Que entren más novedades Que yo que sé Que a partir de aquí Ahora que Crunchyroll Games Supuestamente se hace con el control Que empiecen ya Por favor A sacar mínimo Un personaje al mes Que yo creo que es Lo correspondiente En este tipo de jueguitos Vaya Por lo menos para mí Yo creo que es lo correspondiente También Pequeña Pequeña cosita Que os quería mencionar ¿No? Vamos a hacer el challenge Va Vamos a hacer el challenge Vamos a tener que gastar una monedita Vamos a tener que comprar Otro attempt Pero es que merece la pena De verdad Eh Otra cosita que os quería mencionar Sé que no estáis escuchando El audio del juego Es lo que hay No sé Algo he tocado en el móvil Desde que lo formateé Eh No he sido capaz de instalar De lo que debería haber instalado Por lo visto Y No soy capaz de hacer Que el audio del juego Se escuche en el En el ordenador Espero poder solucionarlo Lo antes posible Pero de momento Pues bueno Eh Vamos tirando con lo Con lo que buenamente tenemos ¿No? Y bueno Después de echarnos Unas cuantas partitas de PvP Habíamos empezado La Habíamos empezado el vídeo Con 10.500 Si no tengo mal entendido Y actualmente Ya tenemos 12K Lo cual está Brutal Así que Le seguiremos dando caña Intentaremos llegar lo más alto posible Y ya está ¿Por qué no hay nuevo personaje? Que supuestamente la actualización Era hoy No La actualización será mañana ¿No? Como siempre Normalmente Normalmente Y esto puede cambiar ¿No? Eh Ya sabéis que cuando Ahora que se ha hecho Con el control Kanchi y Rollo Games Quizá las cosas cambian Normalmente cuando hay un nuevo personaje Ya aparece aquí el día de antes Y no aparece absolutamente nada Lo mismo con la tienda De la De los Light Ops No hay absolutamente nada nuevo Lo último que tenemos Es lo de Negire Que es el último personaje que salió El cual ya sabéis Que tiramos aquí en el canal Bastantes tiradas por ella Y No salió absolutamente nada bien Pero bueno Que lo hicimos Y ahí está el videíto Por si le queréis echar un ojete Pero bueno En general Poco más que mencionar El juego sigue siendo el mismo de siempre El banner de Hawks Se va mañana Si no tengo mal entendido Se va mañana Lo veamos Creo que sí Correcto Se va el día 27 Y a ver si tenemos suerte Y nos sacan algo nuevo Realmente Saquen algo nuevo o no Creo que sería un error tirarle Porque Se acerca el aniversario ¿No? Y necesitáis esas Eran 25.000 monedas Para garantizarte un personaje O 20.000 No me acuerdo ya Creo que eran 25.000 Eran 25.000 ¿Verdad? Porque tienes que llegar a 100 Y cada multi son 250 Así que sí Son 25.000 Pues bueno Que no tiréis Pase lo que pase no tiréis No merecerá la pena Como curiosidad Os diré que el líder de mi guild Ha dejado la guild O O le ha por lo menos pasado La antorcha A otra persona Y me ha parecido bastante curioso La verdad Porque al final Mitch Que era el líder de nuestra guild Desde hace ya un montón de tiempo Pues llevaba jugando Y metiéndole pasta al juego Desde el inicio Del jueguito Y que una persona Que ha currado tanto Lo deje O sea Que se ha gastado tanto dinero En el juego Lo deje A Nada Semanas del aniversario La verdad es que es algo Que me ha sorprendido bastante Y me ha puesto bastante Bastante tristón La verdad Porque Me hace ver Me hace afirmarme Aún más Del estado actual En el que se encuentra el juego Pero bueno Nada más que mencionar Gente Me despido por aquí Muy seguramente tengáis Algunos videitos De este juego De vez en cuando Ya lo sabéis Pero Como creador de contenido No me puedo permitir Únicamente jugar a este juego Porque al final Pues si no se actualiza Yo no puedo traer contenido No me lo puedo inventar Puedo hacer cositas Puedo jugar PvP Pero al final No a todo el mundo Le interesa el PvP No a todo el mundo Le interesa ver los mismos vídeos Contra los mismos personajes Constantemente Con lo cual Si siguen sacando contenido Os seguiré trayendo cositas Si no Pues seguiremos estancados Así que me voy despidiendo Por aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!